En lo que parece ser un intento de recaudar recursos adicionales, el municipio de Metepec en el Estado de México ha incrementado las acciones contra los automovilistas quienes ahora se quejan de una persecución en medio de la alerta sanitaria que mantiene suspendidas las actividades no esenciales en el municipio, por lo que hay muy poco aforo vehicular. Sin embargo, la Víspera El Cabildo aprobó el uso de los inmovilizadores de automóviles conocidos como arañas con la consigna de pagar en un plazo máximo de dos horas la respectiva multa antes de ser remitidos al corralón. Una manera express de incrementar los recursos a las arcas municipales, señalan los quejosos quienes se lamentan de la falta de sensibilidad del gobierno de Metepec que ha tomado esta medida en medio de la pérdida de empleos y el freno económico que representa la alerta sanitaria. Gracias. Gracias. Gracias.